¡Vámonos Ricky! ¡Vámonos! ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Carnitas Dani Vamos a regalar dos kilos de carnitas Bueno, un kilo de carnitas y un kilo de chicharrón Para la gente que se reporte Pueden empezar a llamar ya Números en 436655 Llamen ya y empiecen a anotarse en la rifa Para entrar De una vez, de una vez Pónganse las pilas Saludos desde Mariscos y Cagomanta Saludos a Joel Salas Hasta el Borabora Ahí por la Jesús García Casi llegándola a París 70 por ahí Gavita de Nefosa Saludos Les vamos a regalar un kilo de chicharrón Y un kilo de carnitas Con una soda de dos litros Hashtag pónganse las pilas Ustedes ya saben Con una soda de dos litros Con verdura Y van saliendo y eran recién hechas Recién hechos los chicharrónes Aquí se vende demasiado Por eso Tienen que estar haciendo y haciendo Los chicharrónes Aquí poniéndose las pilas Chequen Chequen este flow Ahí nomás Para lanzar antas Para que no sueñen con Fantasmas en la noche Miren Pura carne Pura calidad Saludos a Mónica Muñoz Que siempre se reporta Mi compa Joey Muñoz También Y manda saludos a Mónica Muñoz Platícame compa Quien es Mónica Muñoz Es tu hermana Tu amiga Tu mamá Tu tía Tu prima Quien es tuya Porque siempre le mando saludos Y ya me estro como que la onda De preguntarte Estas son carnitas Y aparte vienen botanas Aquí no Dura carne Dura carne Dura carne esta Tiene servicio de homicidio Si tenemos servicio de homicidio El número 4136655 Plebes Vamos a llegar a las 200 personas En vivo Y ya empiezan a llamar Al número 4136655 Para que se anoten en la rifa De un kilo de carnitas Y un kilo de Entre carnitas y botana Y un kilo de chicharrones También Plebes Estamos en carnitas Dani Los originales 22 años Plebes Aquí esto no es Esto no es Una casualidad Esto ya es un Un negocio familiar Vamos a regalar 200 pesos De carnitas 200 El número es 4136655 4136655 Ya saben Tienen que llamar Compartir esta transmisión Decirle a los plebes Ahí van los plebes Mira remangados Los plebes Aquí los de la borde Chismando gente Pero algunos Son chilos No se porten mal Porque se lo van a llevar Los de la borde El número es 4136655 Para que llamen ya Recuerden que tienen que Compartir esta transmisión Plebes Rey Palomares ¿A dónde te lo mando? Órale Saludos a Joe Muñoz Y a tu esposa Vamos ahí pues ¿De qué colonia Era tu esposa Camarada? Aquí en Obregón Allá viven Estados Unidos Ahorita Que es mi California Ya saben Cuando vengan Para acá Para el rancho Y quieran carnitas Aquí es Donde tienen que venir Plebes Carnitas Dani Miren plebes Entre más levante Rating esta onda Entre más rating Levante Más vamos a regalar cosas Recuerden que estamos Regalando dinero En efectivo Últimamente El otro día Regalamos 500 pesos Y próximamente La próxima semana Vamos a regalar Otros 500 De parte de Pintura Social Para que se pongan Las pilas Y compartan Está bien fácil Ustedes solamente Solo tienen que compartir Llamar a la línea Dejar su número Dejar su nombre Y es todo Vamos a regalar Un kilo de carritas Y un kilo de cicharrón Aquí están preparadas Las carritas Están totalmente Recién hechas Saludos Nando Hernández Saludos Para la Ciudad de México Nomás compartan No necesitan etiquetar Compartan Llaman Al número 436655 10 Todos deben de dejar Su nombre Y su número De celular Por si ganan Para marcarles Ahorita Porque Todo lo vamos a hacer En línea Todo en línea Ya si quieren compartir Y etiquetar a alguien Para que alguien más Que se haga amigo De ustedes Se meta la rifa Pues es muy buen gesto De parte de ustedes Pero empiecen a llamar Ya plebes Un kilo de chicharrones Un kilo de carnitas Saludos a Rubén Jaro Sultán Promotions Saludos Huele bien perrón Camara Yo quiero carnitas Compa Saludos desde Monterrey Huerco Simón Pariente Y estamos pendientes En Monterrey Saludos a mi compa Franco Escamilla Allá en Monterrey Blanca Vizcarra No hay otras No, no hay otras Aquí estas son las únicas Las buenas de Obregón Las carnitas Dani Aquí estamos en la calle Nainari Y Otancahui La Nainari Y la Otancahui Saludos para la bella Huasteca Hidalguense Saludos a toda la gente Los regalos plebes Son un kilo de carnitas Con una soda De dos litros Tortillas De maíz Doradas Con su respectiva verdura Obviamente plebes Y aparte Vamos a regalar Para otra persona Un kilo de chicharrón Miren Todo está hecho Ahorita mismo Saludos a Paula Leal Saludos a Paula Leal Muy rica Dicen Marquen plebes Saludos para Tennessee Saludos para Severiano Compeán Para Tennessee Carlos Cuevas Saludos Saludos Chablón Desde Tijuana Pero puro Sonora Eso es todo Saludos para Tijuana Para la gente del Florido Para la gente de las 5 y 10 Para la gente de playas Díganos de donde nos están viendo Desde que parte Saludos para el centro Saludos para Texas Anando Hernández Están buenas Ni las he probado Dicen Pues déjate venir Es más Marca Número 4136655 Y vas a entrar a la rifa Marcas Dices tu nombre Dices tu número de teléfono Por si llegas a ganar Nos vamos a comunicar contigo Saludos para Nando Hernández Hasta Texas Recuerden plebes Que tienen que marcar Saludos para los cabos Saludos Anótenme Flores Esmeralda Tienes que llamar Plebes Tienes que llamar María García Los Ángeles Yo quiero Los regalos son Un kilo de carnitas Un aso a dos litros Un kilo de tortillas doradas Con su respectiva verdura Claro que si Eso es Eso es Un kilo de carnitas Un aso a dos litros Un kilo de De chicharrones También Todo con su respectiva verdura Saludos para Choco López Saludos desde Dallas, Texas San Fabián Reyes Rubén Harvey Ya me dio hambre Y saludos desde Cancún, Quintana Roo También Miranda, Carlos Saludos El número Marco Antonio Es el 4136655 Mándame por Ux Saludos desde Las Vegas, Nevada Saludos para Las Vegas, Nevada Para la gente que va a ver La pelea del canelo Que anda por allá Reportándose Aquí estamos desde Carnitas Dani Las únicas Originales Las buenas Saludos a Villafontana En Tijuana Órale Saludos para La Villafontana En Tijuana Saludos al Borregas Desde Villajuares Sonora Saludos para Mi compa Borregas Rodrigo Islas Saludos a La Comunidad Gallera De La Sonora Compa Muy ricas Carnitas Neta que Simple Emanuel Saludos para Gorra Salamos De La Guerrero Saludos para Mi compa Y de las Gorra Salamos De La Guerrero Simón Compa Manda pedir También de aquí Pariente No contest Si contestan Las plebes Miren Ahí están Como pedradas Contestando Más de 200 personas Viendo Aquí en vivo Plebes Sigan compartiendo Sigansela Ripando Saludos para Adol Caraceli Gómez Recuerden que Entre más Compartan Y más Rating Tengamos Vamos a ir Regalando Cosas más Chiles Entre más Rating Tenga Más Cosas Chiles Vamos a Regalar Y recuerden Que aquí Las carnitas Son Like Son Totalmente Like Como extraño Saludos Saludos Para Toluca Chino García Compa Saca Las morritas Hacemos Cambalaches Te regalo Unas Regias Guapas Y tú Me regalas Una Play La neta Pariente Te digo Una cosa Yo tengo Novia Y no Mucha Labia Por ese Lado Camarada Pero podemos Hacer otro Tipo De negocio No te Preocupes Saludos Para Toluca Y Anet Salazar Que dice Que extraña Mucho Por acá Estamos Aquí Es muy Saludos Para Imelda Luz Imelda Piña Quintero Saludos Saludos Para Bell Texas Muy ricas Yo quiero María Hernández Saludos Edwin Félix Nogales Sonora No Aquí es Sobregón Sonora Saludos Para Maydo Chung Chox Que siempre Se ande Reportando También Carmen Angli Rosas Ceballos Saludos Para Edith Rosas Saludos Para Edith Rosas Libres De gluten Daniel Valenzuela Así es Saludos A la colonia Loma Linda De Chicali Saludos Para Mexicali Toda la gente De Mexicali Andando por allá Tirando flow Yo rapeando Por allá Y también chilo Los regalos Son un kilo De carnitas Un kilo De chicharrones Un kilo De tortillas No No es un kilo De tortillas Pero si son tortillas Más o menos No se cuantos sean Pero bueno Una soda Una soda Con su respectiva Verdura Saludos Para Chihuahua Jaime Alonso Nevares Achondo Para Javier Torres Saludos Samone Plissan Texas Gizzy Elcano Manriquez Para Edwin Félix Saludos 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 Para Yanet Salazar Mándeme dos Kilitos De puritas Carnitas Saludos A Podaca Y a Cocori Saludos Para Cocori Y a la gente De Cocori También pueden llamar A Alberto Gómez Saludos Para Fabiola Palacio Para Sommer Domínguez Saludos No contó Como no Sommer Domínguez Hoy es el Sommer El boxeador No pariente Saludos Para Sommer El boxeador Que anda rifando Machina En el box Saludos Para Julio García Ramlo Un saludo A todos Los que venden Tacos En la terminal De autobús También chingones Y bien Bata Cero Comentarios De ahí De los Hackdos De ahí Pariente Saludos Para Jesús López Para el Campo Cinco Saludos Para Para Santa Rosa Gerardo Contreras Roy A ver Me voy a poner Yo aquí Saludos Gracias por el Saludos Todo bien Javier Torres Las mejores carnitas Del Trabaldada Del Tobarito Oye No hacen viejas Viejas Si hacen Un saludo Para mis padres Conchita Torres Y Alberto Félix Fabián Scott Saludos Miren Aquí están Las viejas Aparte De las carnitas Aparte Tenemos Las viejas Miren Aquí están Julián Moreno Que rico Manda saludos Para Acapulco Guerrero Saludos Para Acapulco Guerrero Estas son carnitas Si es cierto A parte de esto Tenemos chicharrón Manteca Ciento Chorizo Chilorio Cueritos Botanas Y duros Duros Estos son los duros Pero también Dicen las viejas Para que se hagan Un pozo Bien rico Miren Miren Todo lo que hay Aquí Desde Miami Son ricas Saludos Para Miami También Malvis Tercero Como están Las carnitas Para ir desde Chihuahua Déjate venir Desde Chihuahua No hay problema No vas a probar Las carnitas Más buenas Camara Yo sé Lo que te estoy Platicando Ahorita les tomo No hay problema Si Como no Ceci Valle Parras Disculpen Si alguien Conoce a Francisco Javier Cantú Jiménez Lo andamos Buscando Familia Valles Para Parra De Nogales Es muy urgente Porfa Si lo puedes Decir Mira Ceci Valles Parra Comunícate Vía Inbox Y ahorita Hacemos Un comunicado Perrón Tú nomás Ponte las pilas Y rífatela Un rico Saludos Un día Pasamos por ahí De Puerto Meñaz Con los Mochis Y llegamos Allí a Las carnitas Mi respeto Que están Bien chingonas Saludos Mándale Saludos A toda la gente Que tienen Un montón De fans Ustedes Ya quedaron Redis Ya quedaron Listas Para que se vengan Vamos a regalar Unas de estas Barrón Eber Dice Que chingonas Están Dice Esto es Todo Las acaban De hacer Lo que Le vamos A regalar Y están Haciendo Las carnitas Miren Saludos A Leones De Obregón Andrés Cortés Saludos A Texas Un kilo De carnitas Este es Un kilo De carnitas Que vamos A regalar Aquí Está La Te No le tomo Pero si puede contestar Porque viene usted Para acá Señora No 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 va a salir No va a salir No se preocupe Ya le agarró el tonto Ya Ya le agarró el tonto A la señora Pero bien Que Y de tonta No tiene nada Porque viene para acá Para la carita Maldita Si o no Están cocinando Para la rubí Saludos Desde Brooklyn Nueva York Miren Desde Nueva York La están viendo No quiere salir usted Siado de Napoli Napoli Italia Doña Que onda No quiere salir Desde allá Desde allá Nos están viendo Gracias Sale Que le vaya bien Plebes Todos lo estamos haciendo Aquí Todos lo van haciendo Plebes Que chingonas se miran Vengo por los mochis Voy para California Que hora cierran Cinco A las cinco Cerramos Dile al compa Que se deje venir Vienen los mochis Va para California De una vez A 180 Aquí lo vamos a esperar Aquí lo vamos a esperar Para que llegues Al otro lado Es más Gente del otro lado Hagan un pedido Para mi compa Aquí Para que les lleve A la gente de California Que se está reportando Ahorita nos lanzamos Por unas carnitas Y botanas Se ven perronas Dice Pues déjate venir Cámara Si ganas ¿Cómo le haces Para ir por ellas? Pues mira Puedes agarrar un Uber Puedes agarrar un taxi Si tienes carro Pues te puede venir En carro La ruta 12 Pasa por aquí También No hay muchas maneras De ir por ellas Cámara Ahorita Saludos desde Perú Saludos para la gente de Perú Que siempre se reporta También ¿Para cuándo son los regalos? Los regalos son pantieros O sea para allá Para ahorita Para de una vez ¿Cómo es la dinámica? Tienen que llamar Al número 413-6655 Decir su nombre Dejar su número Por si se lo ganan Con eso se va a hacer La gorda Recuerden que Las carnitas danis Son 100% likes Y están recién hechacitas Miren Miren Estas las acaban De hacer estos chicharroncillos San Luis San Luis Saludos Se miren bien fregonas No se miren Están cámara Es para la gente Que está preguntando Estamos en la calle Nainari Y Otankawi Nainari Y Otankawi Nainari Y Otankawi Plebes Aquí está Miren No hay problema Si no Si no Miren La dinámica Otra vez la repito Tienen que compartir Esta transmisión Primero que nada Pongan bien Mucha atención Plebes Tienen que compartir Esta transmisión Tienen que llamar Al 413-6655 Y tienen que dejar Su número De celular Y su nombre Por si ganan Le vamos a marcar Y pues Con su nombre Para que vengan Con su IFE Con su Con su credencial Ah Denle me gusta La página Que tengo Etiquetada Aquí de Carnitas De Puerco Dani Tienen que darle Me gusta También Por una rola De Vicente Fernández Para que dé Ánimo Con Papierro Felicidades Son los Tapachuca Y algo Con esos calorones Ánimo Puras carnes Buenas Hay en Sonora Acá en Monterrey También hay carne Buena Pero ya me aburrí Quiero carne Diferente En Sonora Pues llégale Cámara Déjate venir ¿Quieren una rolita Plebes? Miren Para la gente Que está en Estados Unidos Esta canción La hice Aquí para una clica Somos L Gangsters Con prendas Versace Los sapos Mueren mudos Como la H No me preocupo Ni por feos Ni lasiedo Les monto inteligencia Con plata Todo puedo No hay miedo No hay tregua Esto es el infierno Las ratas Más gordas Salen del gobierno Ahí está Ahí quedó Es que no podemos Poner canciones Plebes No podemos Poner canciones Porque Luego nos tumban La transmisión Pero estas Si se las puedo cantar Porque yo la escribí Entonces no hay pedo Esa es una rola De aquí De la gente De Sonora Pariente Solo falta Una bala Salsa El Chiltepi No Aquí tienen Salsa bien rica Plebes Paula Leal Si contestan A qué hora Van a A decir El ganador Ahorita vamos A decir El ganador Julio García Ram Saludos Plebes Esa rola Que les acabo De tirar Está en mi disco Nuevo Que estamos promocionando Que se llama La Rueda La Ruedona Aquí en Oregón Sonora El que le interesa Al que le interese Pues ahí Tírenme un inbox Si nos ponemos de acordeón Y se los mando También está en Spotify Está en Spotify En Google Play Está también Hay videos En mi canal De Bebo Médico Skill Bebo La Rueda Se llama Chilo Carnanfierro Héctor Caro Lucas Si quieren otra rola Nomás me dicen Y me pongo las pilas De cliente Pero bueno Sigan marcando ¿Ya no están marcando? Hey ¿Por qué no están marcando? 4, 3, 6, 6, 55 Dicen que no contesto Pero cómo no Miren plebes Ahí está Miren Estamos esperando Aquí tengo el disco Sí, aquí tengo un disco Aquí los traigo En el carro de mi novia Rima algo De los que ¿Qué? De los que están haciendo Ahorita A ver Pierro Estamos Le voy a rimar De las carnitas Estoy aquí en carnitas Yo sé que necesitas Yo sé que no te agüitas Si vienes a la naina Y yo tan cagüita Tengo una cagüita Bien helada Mi compa nunca Me dice nada La carne está Pero no congelada Está ardiendo Porque no pasa nada Esta no es la madrugada Esto es el día Camaradas Estamos regalando Unas rancheras Ahora yo no canto No tengo arrachera Enfoca las morras No, no se va a hacer Ahí está plebes Enfoca las morras Dice nada Tonto Mi cómera Ahí está plebes Cáiganse para acá Y aquí la ven en persona Sin mucha labia Déjense venir Todo está hecho aquí Ahorita Todo lo están haciendo Ahorita La rifa La vamos a hacer ahorita Plebes Quien quiera discos De las rolas Que les estaba tirando Plebes Búsquenla de Pablo Escobar También está en mi canal De YouTube Con video oficial Médico Skill Bebo Así le ponen en YouTube Vamos Un saludo Quiere mandar Camarada Mira aquí está Todo el combo Miren plebes Estamos todo el equipo Aquí preparado Para todo Ahorita le vamos a tomar Una foto a todo el combo Arre Sobre plebes Acuérdense que estamos Regalando Un kilo de carnitas Un kilo de chucharrón Una soda de dos litros Saludos Saludos Eleazar Félix Antas bien machín Canto o cantas Simón Miren La gente que quiera ver Mi nuevo video Hoy lo tengo en el YouTube Ya plebes Hace como cinco días Lo sacamos Se llama Sigue tu camino Médicos Que le ponen Y todo fresco Y ahí me dejan Un comentario Eleazar Félix Simón Miren plebes Yo los discos Los vendo La neta En cien pesos Pero es oficial Es original Es de platino Es disco chilo Yo fui los maquilés A México DF Y todo fresco Prepárate una rola Para Pachuco Hidalgo Hasta Brooklyn Nueva York Saludos Para Brooklyn Nueva York Donde empezó El Hip Hop Esa es mi inspiración Para Pachuco Hidalgo Canto esta canción Esto es Hip Hop Esto es Hip Hop Médico Skill Improvisa Sabes que Esto no te da risa Yo tengo buena racha Sabes como es esto Mi lírica no es gacha Sabes no te detesto En las carnitas Dani Es donde represento No quiere ni un problema Porque siempre huele bien El aliento Se va muy Humps Ey yo Nayeli Villegas Borbón Deliciosas A donde hablo Ya que ando con racha Vera Gastelum Marca al 4 13 66 55 Para que también se la rifen Y ganen plebes Yo ando agarrando cura plebes Aquí con los freestyle No se venden el viaje tanto Vamos a regalar Un kilo de carnitas Y un kilo de chicharrones Nuevecito Lo sacaba de hacer aquí Mi compa aparente Desde Lobson Como la gorra Mira Salud Salud Para mi tía Sayo Quien es su tía Sayo Tía Sayo Salud Le están mandando Hola Que tal Quien eres Mira Wilber Pérez Encina Salud Para mi tía Sayo Ay hermoso Un beso No contestan El teléfono Como no plebes Está ocupado Ustedes sigan llamando Díganle doña ahí Está ocupado Hay muchas llamadas Muchísimas Vamos a regalar Un kilo de carnitas Un kilo de carnitas Un kilo de chicharrón Una soda Dos litros Tortillas Tostadas Y toda la verdura Ya lo dijo la patrona Compas De aquí De las carnitas Dani Miren Aparte de eso Hay viejas Así le dicen Esta onda Viejas también Plebe ¿Cómo se llama la cajera? Inga su madre Plebe la cajera Tiene esposo Ni empiecen con su cosa Le van a pegar a gruras Gracias Dice que le pase su Facebook Que fue una tarea Mando las carnitas A Marana, Arizona Cristian Bastián Guapo el de los lentes Inga su madre Pariente Ya te brinco una morrita Se llama Ay wey Eleazar Félix Guapo el de los lentes Ay wey Es vato wey Papacito Yo también te amo Chido Héctor Caro Lucas Gracias carnal Ahí síganme En mi canal de YouTube Médico Skill Bebo Si les gusta Plebe ¿Cómo se llama la cajera? Mándale saludos Al Chalo de la 410 Al Chalo de la 410 A.K.A ¿Qué? ¿A dónde? A ver A los teléfonos Es que me habló Ah pues ahorita Le van a hablar hasta de Perú ¿No están llamando ahorita? Ya me voy Me voy a tomar Me quería tomar las fotos Pero Ahí luego se hace No se preocupe Voy a andar viniendo Yo de todos modos Es aquí en la calle Naineri Y Otancawe Plebes Enfoca A lo de los Denta muy guapo A lo de los lentes Está muy guapo Y ahí te mando saludos Rubén Rodríguez ¿Qué onda pariente? No dicen groserías Hombre Cálmate Si un gato muere Si un gato muere Ya están las carnitas Ya están listas Saludos desde Long Beach California Saludos a Johanna Guillén Saludos desde Guadalajara Raúl Chávez Javier Torres Semamut Plebes las carnitas ya me lo están Miren Más carnitas Más chicharrones Miren Otro putazo Limpiecito Nuevecito Directamente Para que regalárselo Plebes ¿Cuál? Me voy a dar un teléfono Para venir Oye Ya se salió aquí Un camiso aquí Ah bueno Ok Anda bien recio Doña Chayito Anda bien recio Saludos desde Pensilvania Saludos para Culiacán Roberto Palma Pura cajeta Arriba Sonora Saludos desde Sinaloa Alex Aguilar Díaz Saludos Plebes la cajera Tiene esposo Plebes No se emocione ¿Dónde está? Aquí está adentro Ah ahí está adentro Plebes tú me encerro Con la cajera Porque van a llover pelos Porque van a llover pelos ¿Dónde está el esposo Para decirle que le andan Queriendo tu parámetro Está adentro Está mordiendo la lengua Saludos a las 300 personas Que nos están viendo Plebes Sigan compartiendo Sigan llamando Que si estamos contestando No anden diciendo Que no Que no conteste Si contestan Plebes Listo Eso es todo Ojalá que te lo ganes Miren plebes Ya acaban de terminar una Y vamos por la siguiente Saludos para Culiacán Sinaloa Pariente Alejandra Miramonte Saludos desde el portón Del río Tula De la colonia Libertad Saludos a Mexicali Para Fernanda Que está Getona Tonia Geredano Julio Robles Saludos desde el son Chulada Pariente Elsa ¿Dónde venden ¿Dónde venden estas carnitas? Dejen a mi esposa La cajera Julio García Ram Ya le brincó Ya le brincó La esposa El esposo ya brincó Que déjense la cajera Van a llover pelos Saludos Alfredo Vázquez Estas carnitas Las venden aquí Plebes en la calle Nainari Y Otancagui Alfredo Vázquez Saludos Puro Sinaloa ¿Dónde se encuentran En el caos? En la Nainari Y Otancagui Yo quiero el kilo de carnitas Marquen Saludos para Agua Prieta Sonora ¿Cómo van a terminar el ganador? El ganador Ahorita lo vamos a hacer Vamos a hacer la rifa Aquí en persona Aquí todo va a ser en vivo Perdón Luis Alberto Rodríguez Bello Saludos para Jalapa Veracruz Si contestan Ya llamé Dice la Vera Saludos desde Mazatlán Vicky Zataray Saludos Saludos para Nogales Ajar Ríos R Caki Tejada Saludos para Culiacán Viejón Saludos para Culiacán Toda la clica de allá Inviten pues De Ciudad Guzmán Jalisco Ciudad Guzmán Está bien chilo Ya les he dicho Saludos para Nogales Saludos Ese Julio No sea celoso Dice Saludos para Ciudad Juárez Ricas por la Coahuila Se ven muy buenas Lejos están Saludos desde Indiana Compa ¿Dónde están las carnitas? Las carnitas están aquí En la calle En Ainari Y yo tan cago Y eso es toro Dijo la vaca Una Unos chicharrones Así aquí en Mexicali Ustedes compartan Y próximamente Vamos a estar en Mexicali Una sucursal de carnitas Dani Para que se pongan las pilas ¿Dónde promociones? Siempre me lancio Y la neta Siempre este chingón Ahorita salgo Doc Saludos al Salazar Simón Carnaleta Que si mira Nosotros siempre promocionamos Las cosas chilas Saludos para Empalme Sonora Cosas Surías Saludos Desde Aguaprieta La familia Wuitimea Durazo Jesús Wuitimea Saludos Saludos para Baja California Sur Saludos para Mexicali La gente de Xicali Que machín se está reportando Mándeme un saludo Hasta Mazatlán El de Lentes Mándale saludos Mazatlán Pariente Ya te estás lo famoso Soy loco Mazatlán Falta de carnitas Dani Carnitas Dani Dile como te dicen a ti Camarada Para que una vez te digan tu nombre ¿Cómo te dicen? Se llama Manuel Manuel Encinas No Encinas Encinas Y Encinas quiero que le digan Encinas y Encinas será Así es ¿Y qué pasa si gano? Yo vivo hasta Brooklyn Pues la neta Que te vas a tener que venir En el avión Cámara Pónganse las pilas Montoya Azuli Dice Eleazar Félix ¿Tú quieres al de Lentes? Dice Para la Para la Para la La perra de Chicali La Chilaquil De los Cuichis De los Cuchis Tony Agredano Saludos Saludos para Para todo el mundo Que se está reportando Plebes Audia desde Tuxon Y las Kimballs Así que chiste Las Kimballs Andan chambeando Plebes Ahí en los Pocastranca Mariscos Saludos para Tijuana Chava Razo Saludos desde Martínez de la Torre Veracruz La capital mundial De Limón Así se preparan Los Chicharrones Ya le echaron La sal Y todo el kit A ver la cajera No la conozco Que rico Y unas chelas Y con unas chelas Saludos desde Martínez de la Torre Veracruz Simón A ver la cajera Para la Chicaquil De los Cuchis Plebes Con la cajera No se metan Porque aquí está Su esposo Aquí está Su esposo No se metan Aquí hay tiro Y aquí por ti En cajera Que se pase su Facebook Pero ya se fueron Los comentarios Porque son un montón Pues Que onda con la cajera Que yo no la conozco Que sacala Que aquí hay que ya Y luego le brinca A tu esposo No Que onda Joto Si güey RM Ese apellido No Es otro Es otro Que te está Bricando paro Ahí Saludos a Dani Del Iki Izaguirre Donde está el Dani Porque le ando mandando Saludos Caritas Izaguirre Saludos para el condado De la Ruso Texas Edgardo Romero Y que siempre Andas ganando Pariente El Caritas Izaguirre Le manda saludos Al Dani Dice Del Iki Izaguirre Pues ahí tú Te mandesle saludos Si no la conoces Pues que lo conozcan De una vez Y que denuncias Se robaron el puerco Cuales denuncias Ya me voy Porque me voy a terminar Enamorado de la cajera Y no quiero aventarme Un tiro con su gato Porque me la pela Dice Los traen locos La cajera Todos los plebes Aquí Que rico Dice Saludos Plebes ¿Cuántos van? ¿Cuántos van anotados? ¿Cuántos van anotados? 18 ¿Por qué tan poquitos plebes? Marquen al 413-66-55 5 plebes Les voy a dar chance De que se conecten Otros 10 Pero marquen ya Si quieren una cena Con el señor Pachuca Plebes Saludos para el Tobarito Saludos para Ana Jaira Y Jaira Y Jashley Plebes Si quieren una cena Con el señor Pachuca Aparte Del kilo de carnitas Y el kilo de chucharrón Compartan en 5 grupos Si tienen compartido En 5 grupos Le vamos a regalar Una cena Del señor Pachuca También Para que se pongan Las pinches pilas Dile al cajero Que no soy Dile a la cajera Que no soy celoso Oye Hasta un vato Le mandó besos A mi compa El de lentes Dile a la cajera Que no soy celoso A ver Aparte de las carnitas Plebes Venden Mira venden Chicharrón Manteca Ciento Chorizo Chilorio Cuerito Botana Y duros Saludos para Tijuana Compa Nos ubicamos Aquí en la calle Nainari Y Otanca Saludos desde Corona California Se antojan Un quilate Para Chicali Para el Chilaquil Compa Cuando anden para acá Rífensela Yo quiero una cena Pero con la cajera Si Vieron Saludos para Ensenada Llamen Plebes El 436655 Dile a la cajera Que le manda saludos A Chilaquil Ahorita le digo Ahorita los va a leer Plebes Todos los comentarios Un saludo para el Dani El serie de la cajera Hermosa Danielito Fernando Daniel Quiroz Walde Miren Plebes Una cajeta De Celaya Están bien ricos Los cucharrones Saludos a la cajera No esa cajera Se anda llevando todo Y el de los lentes Aquí también compran El de los lentes Este vato no se agüita No es celoso Ni nada Sean hombres o mujeres Él entra parejo Es la remanga parejo Es la remanga parejo Un saludo para Anaheim California Pronto les daremos Una vuelta por allá Simón Aviéntense una lluvia De like Plebes Una lluvia de like Si quieren boletos VIP Ah pues Se enseña la cajera Dice Estamos en Ciudad Obregón Sonora Plebes Ni que la cajera Fue un objeto Para andarle enseñando Un saludo A todos los Troopers De Malboro Para ganar A esas muchachas Que cuidan la figurita Vámonos por las carnitas Un saludo para El de los lentes Tony Agredano Otro vato Que chulada Que chulada De cabrón ese Besos de aquí Payaja Miren van 21 Plebes Otros 9 Empúrense Llamen ya Yacel Romero Lupita Amparano Soledad Jiménez Saludos Rosa López Saludos a Ropa López Socio Estamos en Ciudad Obregón Sonora Saludos desde Tepic Nayarit Saludos para Tepic Nayarit Saludos para Torreón Coahuila Plebes Rigoberto Pérez Chequen plebes El puro poder Miren la carnita Sabrosa la carnita Ya me dolió el dedo Vamos a hacer algo Mándele una lluvia de likes A la cajera Ahorita le voy a decir Ahorita le voy a decir Donde están ubicados Y los números Y los horarios Pero espérense Porque anda ahorita Anda aquí Y anda Como les diré Bien ocupado Aquí hay un montón de gente Con esa cajera Si me vuelvo a casar Dice El número para llamar Este de aquí O marcan seco Está bien guapa 4136655 ¿Qué más venden Aparte de las carnitas? Ahí va la lluvia Me encanta Pues Espérame ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Fue medio de carnitas Un cuarto de chero Déjense venir plebes Y aquí las van a Mándamela para Tepic Nayarit A la cajera Oye Pues ni que yo fuera su que Está buenazo Dice James Yurica Bellos García Plebes Yo no soy nada de ella Plebes Es casado el de los lentes Mientras tenga Oye Que locos están Traen chicoteados El de los lentes Y la pica Que pedo El de los lentes Los vatos le mandan Saludos El de los lentes Saludos a la cajera Dice Diego Vega Es casado el de los lentes Ay ya ya Dije eso Está bien buena Está bien buena Como la carne Dice Omar Canseco Saludos a Fernanda Andrés Félix Gutiérrez Andrés Félix Gutiérrez Andrea Félix Ah sí Mira te llevo un likes De vieron Me encanta Y un santo Aparte de las carnitas Y los chicharrones Que más bien Platíquale a la gente Cochinitas Cochinitas Chicharrones Francisco Hernán No está casada Ya les dije desde el principio ¿Cómo se llama la cajera? Saludos a mi amor Ya no te mandaré a trabajar Dice Julio García Ram ¿Quién es el Julio García Ram? Es el que te andaba defendiendo Que era su esposa Y que sabe qué Carlos Mundo Saludos desde Tuxtepec Oaxaca Alicia de Siqueiros Ya empezaron con su esposa No respetan No plebe Respeten Está bien Diles que tiene su esposo Morra Ahí está adentro Ahí está adentro su esposo Y se ve enojar Plebe Tú bense de rollo Porque el vato Usa una 45 Cuando le falta el respeto A su esposa Trae una 45 Fajada al pariente En el cuadril Y rato Le va a hacer Pónganse las pilas Sigan marcando Es el 4 ¿Qué? 4 3 6 6 5 5 Todavía le vamos a dar chanza A unas cuantas personas más La tortillería se refiere A que es lesbí Saludos desde Culiacán Plebes Está etiquetada La página de Carnitas Dani Plebes Aquí está etiquetada Métanse y denle like A la página también Plebes Para que vean a la cajera Saludos para la cajera Es de Nueva York A ver Enfoca al esposo ¿Cómo? Que enfoque al esposo Están bien locos Los plebes Un kilo de torreón A ver Enfoca al esposo ¿De dónde está el esposo? A ver ¿Es de la espalda? Ahí está Miren plebes Ahí está el esposo Ahí trae la 45 fajada Y luego trae un cuchillo Bien pirata Pero que bonita trompita Dice Mario Vásquez El esposo es Jotito Plebes Estamos hablando En Carnitas No de esposo Ni de morras Ni nada Plebes No se vayan En el viaje Enfoca al marido Para que le raye Wey Y el de los lentes Dice Inga Su madre A ver Mándale salud A toda la gente Cámara Saludos A 180 bolas El kilo de carlitas Estamos ubicados Aquí en la Niner y Otakawi Plebes Otro más Miren Imagínense Si venden O no venden Aquí Porque están bien ricas Saludos Mejicales Compa Manda Saludos Compa Solos Para Mexicales Marco Antonio J Soto Cruz Eduardo Mi socio Dice Está bien guapo El de los lentes Dice Miguel Coronel Les trae Gracias Gracias Ni pedo Que le voy a hacer Plebes Todo está recién Hecho De Plebes Para que se dejen Venir No Recién hechecito Plebes El número Lo guardas Porque se lave Las manos De chicharroneros Las trae bien La baja Todo aquí Plebes Es Calidad y limpieza Es lo que Lo que Lo que nos distingue Que mueve el palo Igual que Que mueve el palo Igual esos lentes Saludos Desde Mazatlán Plebes Es el 436655 Para que llamen Si tienen servicio A domicilio Llamen al 436655 Y todo bien Está hermosa La cajera Es mi nieta Fernando Daniel Quiroz Walde Dice Está hermosa La cajera Es mi nieta Mándale Tu abuelo Mándale saludos A tu abuelo Plebes Que va de decir Que está hermosa Su nieta De estar diciendo Que acá Que su esposo Que acá Que me la pela Que jote Que esto Y que lo otro Inga Su máquina Que perro Se mira en esa carneta La neta La neta Que si Plebes Es 436655 Le manda saludos A mi esposa Norma Vamos para allá Pidale a un Elizalde Nery Saludos Para tu esposa Gámaras Déjense venir Si se lava las manos Plebes Como no se le va a lavar Todo aquí Si tiene Marco Antonio Antonio Cota Pues a la vuelta Llegan Pero lleguen Saludos a Norma Que está acostada Saludos a la Norma Que está acostada Plebes Saludos para República Dominicana También Que se está reportando La gente Si le voy a mandar Una foto Tan siquiera De la carnita Para ir para República Dominicana Y cuando vengan a México Ya saben Que otra Miren Chino García Snyder Marquenle la cajera Es el 436655 Y ahí se ponen A platicar Ustedes con ella Si quieren El de los lentes Toma un pase Miguel Coronel Gastrada Estás enamorado De ti camarada Lo quiero conocer Lo quiere conocer Que se deje venir Aquí en la Niner Ya me interesó Ya porque ya Ya de tanto acá Ya cayó Saludos a su tío Arturo Y a Marifer Y el de los lentes Oh que Ah si Ahí está Ya saben Es pura Nos va a convientar un poco Aunque la nota Es puro cotorreo Ya sé plebes Es puro cotorreo Todo aquí plebes No se ven en el viaje Lo que si es cierto Es que las carnitas Están bien ricas Y los chicharrones Y también es cierto De que Todos lo hacen aquí Al 100 Todos lo hacen aquí Nuevecito plebes Están marca y marca Están haciendo y haciendo Carnitas ¿Por qué? Porque Se venden bien rápido Como pan caliente Esta onda Está bien guapo El de los lentes Dice Vidal Leonel Elizar De Neri Otro 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 más Ah es mío Dice Miguel Coronel Que eres suyo Ya Déjate de mí Para que te menela ¿Cómo se llama Esa madre ¿Cómo se llama esa madre? Es fácil ¿Eh? Es fácil Esta onda pues La pala Para que te menela La pala mi compa ¿Qué me llevo el tubo? Que no se la de las manos Si se la es más buena Y ahí está el sabor Pues último Ahora sí Pero aquí de todo modo Están bien buenas plebes Ahí está el punto ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Sí? O marcan seco Pasa el número El de los lentes Dice otro O marcan seco Ahora Bien que se ha agarrado El palo Neta plebes No se aguantan Pasen el Facebook De la cajera Dice Lebes La cajera Está ya Casada plebes No se pasen de lanza Ahora se va a comer La rubia carnita Saludos para Héctor Caro Lucas Me lo van a quitar Hay servicio De domicilio Plebes Al 4 13 66 55 Aquí están los precios Miren El kilo de carnita Salen 200 El chicharrón 180 La botana En 200 El chilorio 160 El chorizo En 80 Los frijoles Puertos En 20 La cochinita 70 El chicharrón A 70 La manteca 30 Y los asientos A 100 Bolas Ya vamos a hacer La rifa Se me hace Clebes 22 años Nos distinguen Clebes Que no van a llamar Ya Entonces vamos a cerrar Vamos a cerrar La rifa 4 4 3 6 6 6 5 5 Dicen que no contestan Pero Pero no Ustedes no llaman Pues tampoco Miren Llamen al 4 4 3 4 6 5 Para que vean Que si contestamos Miren Ahí está Ya vamos a hacer la rifa Mándale saludos a mi linda esposa Flora Saludos a tu linda esposa Flora Es carne De que Mándame Please Yo quiero María García Y el Ramón Porque no sale Quien es el Ramón Ya no trabaja aquí Ya no trabaja aquí el Ramón ¿Quién es el Ramón? Es Arturo García La Munguía Él no trabaja Es mi tío ¿Ya no trabaja aquí pariente? Es el tío de Cotro Ah ok Ya me anoté 64 Por si no me escucho bien la muchacha Por si no me escucho bien la muchacha Si te escucharon Aquí tienen todo el 100 ¿A ver quién es? Es Alicia Siqueiros ¿Alicia es una que no escucha bien? Ah pues Alicia Siqueiros ¿Eh? Es Cotro Lo de esto Mi respeto por la cajera Pero si algún día Su esposo la deja solita Dile que yo paso a buscarla Solo me va a estar un par de horas Y ese cabrón No va a recuperarla Jajaja Hasta rimando Como un paladito Te la rifaste ¿Quién es la que dijiste? ¿Era? Se llama Alicia Alicia Siqueiros ¿No me escuchamos? Porque no lo habéis sentido bien A ver Si soy Brenda Si soy Brenda Alicia Castro Pues ya puso el número Es el 6442 54 15 40 Ya estás anotada Amiguita No te preocupes ¿Y en dónde están? Estamos aquí En la Niner Y Otanca Ya vamos a hacer la rifa Ya Ya el que llamó Llamó Plomis Quien lo llamó Vamos a Estábamos regalando Plebes Estamos regalando Un kilo de carnitas Un kilo de chicharrones Unazo de los litros Tortillas Verduras Tostadas Luis Jorge Gutiérrez Martínez Gracias Eres muy amable Saludos hasta acá Huele bien rico Estamos en Ciobre Con Sonora Saludos a la José Que se está bañando Dice Comadre yo Jessica Sepúlveda ¿La conoces? Comadre yo Dice ¿Tú qué Jessica Sepúlveda Verdi? ¿Qué quieres? Llamen a otros 8 Para comentar los 30 Y hacer los números Fierro plebes Llamen a otros 8 Ya dijo Otros 8 413-6655 Otros 8 Que buenas carnitas Saludos De Phoenix Arizona Se les recomiendo Pura cajeta David Duarte Torres Saludos Plebes Llamen es 413-6655 Vamos a darle chance A otros 8 Mándamelo Man Un saludo a todos Por allá Fuentes Kled Saludos Plebes Acuérdense que para entrar A la rifa Tienen que marcar Al número Tienen que compartir Esta transmisión Dejar su número Y su nombre Es todo Luis Jorge Ya le gustaste a mi esposa ¿Cómo está ese pedo? Ramón Pérez Saludos a Taxistar Manden por paquetería Saludos a Culiacán Están muy buenas Culiacán Plebes Por paquetería No se puede Plebes Marquen al número 413-6655 Para que entren a la rifa Saludos a mi prima La gorda floja A Lisbeth Guadalupe Ahí está el famoso Los lentes Miren plebes Anda meneando la pala A mi hijo Ale Que se le anotaron Marquen Marquen Esa Fernanda Que ya no me saluda Tony Agredano Lo conoces Tony Agredano Que ya no lo saludas Dice Ricas carnitas Saludos a la vista Por fin Viva México Plebes Marquen al 413-6655 Saludos para Chulavista Porfi Viva México El número de los lentes Sigue Miguel Coronel Déjate venir mejor por él Aquí está Dice que todo bien Que así le va a entrar Ramón Pérez Saludos para el grupo La caña Que andan en Manamichi Sonora Saludos para la caña Saludos para el 413 Saludos Marquen al 413-6655 Plebes 413-6655 Dejan su nombre Su número Comparten esa transmisión Y ya están participando En la rifa De un kilo de carnitas ¿Por qué no me traen? La mía Ya yo soy cliente Dice Cris Olivares Vamos a regalarles Plebes un kilo de carnitas De un kilo de chicharrones Miren los chicharrones Ya menos que sale El otro El otro Ya menos sale La otra Carnitas ahí Porque La otra que? Caseada La otra caseada Ya menos sale Si está disponible Como no plebes Medina y Juliana Si está disponible Que rica la carnitas Aquí A que horas cierras Cerramos a las 5 o no? 5 A las 5 de la tarde Plebes Todos están haciendo Aquí nuevecito 4 13 6 6 55 Le vamos a dar chance A otras 8 personas Ya van 27 Ah faltan 3 Eso se pusieron Las pilas Plebes Ya me antojo Amigo Aquí en Phoenix Las canetas no son tan que? Tan buenas como las de allá Neta que siempre Si mal Las de aquí Del Dani Que bien la manea Que bien Que bien lo mené El pitaya Dice Arturo Bajeo la munguía Son todos unos mamados Que? Cris Olivares A ver Enfoquen al Seri A mi hijo Fernando Daniel Quiroga Gualdes Ahí está su hijo Mire Chambeando Bien macizo Mi compa Saludos a Cris Olivares Gotellita de Jerez Saludos a mi marido Raúl Gutiérrez Quien es su marido? Marcela Orduño Quien es? Manda un saludo Para limpiar Para brisas de la curva Inga Su madre Mi compa Limpiar para brisas De la curva El jueves Te voy a ver Pariente de mi compa Viejón Para que te la rife Macizo El de los lentes Se parece a Gerardo Ortiz Se me hace Y dice Mi compa limpia El para brisas De la curva Ahí Con el Gordo Fonda Para que vayan Por sus autopartes Ahí tienen de Toño Y de Lola Y si no tienen Lo conseguimos Ya saben Ahí por la calle Vas enfrente Del ¿Cómo se llama? El Cebeta El Cebeta Ahí casi entrando Para Providencia Saludos para el Dani Canelo De parte de Juan El Gacero Juan Rubio Ya salió Pero otra vez Miren Ahorita vamos a ver Dice Saludos para el Dani Canelo De parte de Juan El Gacero Saludos para Mi que es mi cumpleaños A ver De quién es Francis Ramírez Saludos Ahorita que es tu cumpleaños Llama Me dieron muy buen precio En la curva Plebes En la curva Si dicen Si dicen Que lo vieron en la nota Los de la curva Se ponen bien machi En las pilas Díganle a mi compa El para brisas Compa para brisas ¿Dónde anda? Y le griten ahí Le gritan Y él va a llegar Y le va a decir Si tengo No tengo Se lo mando a pedir No hay pedo No se agüite Mi cumpleaños Para brisas Ahí de la De la curva Cris Olivares Saludos Pariente No hace nada Tus críticas Pariente Aquí No se te preocupes Eres uno En un millón Camarada De todos modos Nadie se va a agüitar Mire Recién salidito Todo Mira Saludos Saludos A mi compa El GGG Ya hoy ganamos Dice 4 13 6 6 55 Ples ¿Cuánto faltan? Ay mi amor Diles que faltan Dos Nada más Para anotarse Saludos Compa Dos de surtida Y una de Nepil Sale No puede anotarme Me dice que el número Es incompleto ¿De dónde nos está viendo Medina Yuliana? Tony Agredano Que me mande un saludo A la Ferga Giola Ahorita le vamos a decir A ver si quiere El loco Mi compa El de los lentes El de los lentes El de los lentes Carrera Un saludo Para tío Cumpleaños Que está adentro Pásale mi número El de los lentes 66 33 73 40 22 12 Paro Dice el vato Ya cayó Ya cayó Ya vas a cenar En la noche a gusto El sabadito El sabadito Y para que se ponga En una feria Con una chéve María Beltrán Y María Beltrán El orden me dice Yo no los puedo anotar Pero tienen que llamar Dígale señora Que tienen que llamar Al teléfono 413-66-55 413-66-55 Aparte de las carnitas Que venden Platíquenle a la gente Y los horarios Y todo eso El horario es de 7 A 3 de la tarde Perdón De 7 a 5 Tenemos botana Riñón Hígado Pantita Corazón Mi niño Tenemos todo el pedido Que ustedes se pueden venir a comprar Todo el kit ¿Cómo está? La dirección es la calle Es calle Otancahuay Esquina Conaynari El número 413-66-55 Marquenle para que se gane Un kilo de carnitas Pónganse las pilas Pónganse las pilas Así nomás Chucharrón Un kilo de carnitas Le va a regar Un refresco de 2 litros Tortillas 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 doradas Zanahoria Pepino Todo el kit Ya para que cenen nomás Para que coman Perdón A ver Bueno me largo Porque la cajera ya me enamoró Y luego va a ser muy difícil olvidar El número para la rifa 413-66-55 ¿A cuánto el kilo? El kilo de chucharrón Está a 180 El kilo de carnitas A 200 Arre ahí quedó Aquí está Míralo Plevés Aparte de carnitas La rifa Ahí va la rifa Ya no marquen Saludos desde Mexicali Humberto García M Plevés Plevés Ya no llamen Ahora si ya se acabaron Los números Ya se acabaron Los números Plevés El número de los lentes El número de los lentes Saludos a los compres De acá que me sería Todo el equipo Ahorita le vamos a tomar una foto De el combo Plevés Para que lo conozcan Plevés denle like A la página de carnitas De puerco Dani Aquí le etiquetamos Etiquetamos la página Aquí para que le den like Vamos a estar subiendo fotos Ahí Para que estén bien pendientes Plevés Ya apuntamos a treinta y tantos Plevés Jesús Ruiz Ya estamos Ya con eso se va a hacer Plevés Ya no llamen Porque vamos a hacer Una vuelta de la cajera Llámame lentes Dice Ya te están poniendo el número Te están poniendo el número Que le llames Dice Ahorita te voy a llamar Dice que va a sacar Un don Julio Para la noche Y para que vea la pelea con él Tírenle una rafa de likes Es el de las lentes Plevés Una ráfaga de likes Me encanta Ahí Tírensela para que lo está Ya lo está viendo Tienen una ráfaga Ráfaga de likes Ráfaga de likes Ahí va Ráfaga de likes Plevés Qué onda pues Hijo de su pinche madre Se están durmiendo Se están durmiendo Qué pedo Ráfaga de likes Pevés Violen el botón No sirven porque tiene mateca No No tiene mateca Son likes Ahí está la ráfaga de likes Eso es todo Me encanta Eso Pariente Apúntamela Yo no puedo apuntarla Que me llame 6673 402212 Ahí está la ráfaga de likes Gracias plevés Por la ráfaga de likes Un saludo al Cerillín Junior Un saludo para el Cerillín Junior Ya vamos a hacer la rifa Plevés Para que se pongan las pilas ¿Eh? Aquí andamos Ya se las sabe Ya llevaste 32 Plevés Recuerden que estamos Regalando un kilo de carnitas Y ahorita vamos a hacer la rifa Aquí Todo lo vamos a hacer en vivo Para que se den cuenta Que aquí no hay mano negra Plevés Estamos en la calle Nainari Y Otancawe Aquí en Ciudad Obregón Sonora En la Nainari Y Otancawe El número para ser pedidos A domicilio es el 413 6655 Al mismo número Que estaban llamando Para la rifa Ese número Llaman y piden a domicilio Recuerden darle like A la página De carnitas De puerco Dani Aquí está etiquetada En esta transmisión Saludos Y manden Lucita Ramírez Saludos Pero con tortilla y coca Con tortilla y coca Y aparte tortillas doradas Plevés Y verduras Todo el quid va a traer Ya para que coman Y se sienten Nomás donde están Aquí estamos en la Nainari Y Otancawe Plevés Pónganse las pilas Porque ya vamos a Si ustedes se anotaron No se desconecten Ahorita vamos a empezar Con la rifa Miren acá Saludos Para la Ciudad de México Plevés Ahorita vamos a hacer la rifa Ya están haciendo Los números Miren Yo voy a hacer la mano santa Viridiana va a hacer la mano santa Ya me quedé pegada del link Pongan el serigín junior Si dan guacamole No llevan guacamole esto No plebe Las carnitas no llevan guacamole Ya lo vamos a hacer plebe Viridiana Viridiana va a hacer la manita La manita chila Pues si se anota otro En lo que doblo los papelitos Viridiana mira Esa Vera Ya la escuché Yo le contesté Ah si Si pues Su nombre Siempre presente En los mejores eventos Así es Y ganándose todo siempre Que bueno Pónganse las pilas Plevés también Ella se puso las pilas Por eso gana Miguel Coronel Estrada Ya te va a llamar Aguante Pancho Ya le dije Que le ibas a mandar Que le ibas a sacar Un Don Julio Esto es aquí En la calle Niner Y Ortancawe Esta es la Ortancawe La que ven ahí Miren Y esta es la Niner Y la famosa Niner De 15 de Obregón Sonora 4136655 Ya lo anotó Ya lo anotó El número El de los lentes Se metió Miren Ya se metió Ya lo apuntó Miren Ya está la otra remesa De chucharrón Nuevecito Lo que le vamos a regalar Recién hechecitos Así como lo vieron Ya van dos remesas Que hacen En caliente Ya lo anotó Ya lo anotó Oye Eres excelente Excelente Mi respeto Para ti Gracias doña Y mi respeto Para las carnitas Dani También yo Porque me gustan Un montón A mi también No crean Miren Les voy a platicar Una historia Aquí los que me están viendo No crean Que porque Andamos chambeando acá Digo yo Que están bien buenas Y que son las mejores No Lo digo porque Aparte Ya las probé Y aquí las carnitas Dani Son las más famosas De Obregón Sonora Son las mejores Eso está comprobado Aquí la calidad Y la limpieza Es lo que a nosotros Nos mantiene En las alturas Por encima De todo mundo Es la Jennifer La de tu video Chico enamorado Si es la Jennifer Ya lo vieron El video mío Compartan mi video Y dejen un comentario Chilo ahí Que ricas Se ven las carnitas Me compago bien Las carnitas Se ven ricas Pero saben mejor Eso yo se lo estoy diciendo Pero dices que a domicilio Estamos hasta el progreso ¿Cómo que el progreso? Hasta progreso Allá en Hermosillo Que Aquí en Obregón Tenemos a domicilio Al 413-66-55 Llaman y le dicen Que quieren unas carnitas Un kilo Medio kilo Lo que sea Lo que sea Y si no ahí Lo inventamos Acuérdense que aquí Lo estamos haciendo Todo Miren Todo se está haciendo Se está haciendo Nuevecito La cantidad que sea Se le puede llevar Si ustedes no las pidan Ni nosotros Se lo llevamos De esos Como el Ezequiel Al Ezequiel Todo le pelan La de esta Plebes Ya la hacemos Entonces Ya Plebes Ya no marquen Ya les hicimos mucho paro Ya estuvo bueno Ya Nicolás Romero Quiero Viridiana Se la va a aventar Ya están 35 Papelitos al cuánto Al tercero Vamos a sacar 3 El segundo El tercero no va a ganar El segundo tampoco Ah no El segundo si Se ganan los cucharrones Y el primero Se ganan las carnitas Para el primero Si Primero y segundo Si O sea Vamos a sacar 6 Vamos a sacar 6 Para hacer la más cardíaca Plebes 6 Y el sexto es el que va a ganar No El quinto va a ganar El segundo lugar Y el sexto Ándale Ah bueno El quinto Plebes ahí está Mire Todo es Aquí el siete El dieciséis No gana El seis no gana ¿Qué fue el seis? Ay a ver por qué Aquí lo estamos anotando Mira Ese Vera Gastel Vera Gastel Saliste Vera Pero no Ya ¿Cuánta es? Dieciséis Era Vera Gastel Ahí está anotada Saliste Vera Gastel De todos modos Ahora el número Siguiente Diecinueve El diecinueve Es el siguiente Que tampoco ganó Orlando Flores Vamos a sacar 6 números Orlando Flores Tampoco ganaste Salud para Tijuana Vamos con el siguiente El seis El número 6 Tampoco ganó Plebes Van tres ¿Quién viene siendo el seis? A ver ¿Quién viene siendo el seis? 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 Gabriela Hinojosa Gabriela Hinojosa Que desde el principio estuvo bien al tiro ¿Cuánto van aquí? ¿Ya van tres? ¿Tres? ¿Tiene robollo o algo? Sí, déjeme Nada más Le voy a ver las cosas Ah, ok Perdón De emoción ¿Vuelta para que se vea esto? Ah, el tres El número tres Tampoco ganó Gilberto Domínguez Gilberto Domínguez ¿Cuántos números van, Miridiana? Cuatro con este Cuatro Este va a ganar El kilo de chicharrón Aquí viene el ganador Del kilo de chicharrón Plebes Ay, salió este Pues este A ver Ese salió por Dios El trece ¿Quieres decir unas palabras? ¿De qué? ¿Aquí por qué viene esto para acá? ¿Quién es el trece? Ah, a ver, a ver ¿Por qué? ¿Por qué viene aquí a comprar carnitas del Dani, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo tiene viniendo? Ya tengo como seis meses ¿Como seis meses? ¿Por qué? ¿Le gustó mucho? Están muy buenas Tienen 22 años aquí ¿Y ustedes viven lejos de aquí? Vivo aquí ¿Vive pero lejos o cerca? Aquí viene Fabián Aquí María ¿Y por qué hasta hace seis meses? ¿No se ha dado cuenta que están bien chiles aquí? No, ya me he dado cuenta, pero Siempre he venido a comer acá Ahí viene para acá porque le fascina Miren, ahí va bien cuajado mi compa Bien cuajado, mira Bien cuajado ya para comer a gusto Bien, gracias Fierro, pariente, gracias Bueno, el trece El trece se ganó el kilo de chicharrón ¿Quién es el trece? Ana Ay, Ana Es la que no le entendí su nombre ahí Miren Ana, ganaste Hay que marcarle Hay que marcarle Es 669-245-161 Bien No le pude entender el nombre No, las carnitas no engordan, plebe Los que engordan son ustedes ¿Cuánto? Sí, pero fueron 150 ¡Mante! Ya 150 ¿Plebes? Gracias Denle Denle like a la página Carnitas de Puerco Dani Aquí la etiquetamos Denle Denle like a la página, plebes Javier Torres, el trece Ahorita vamos a ver ¿Qué onda, plebes? ¿Quién se va a ganar el kilo de carnitas? Sí Si es que le puse Se llevó los chucharrones a Ana A Ana, creo que se llama Ana, si estás viendo Repórtate porque tú fuiste la ganadora A los chucharrones Pero ahorita te vamos a marcar 6-6-9-2-4-5-10-61 Ahí le vamos a marcar 6-6-6-9-2-4-5-10-61 Saludos a mis hijos Dani y Alexis Saludos a Elizabeth Quedros Mayorga Ahí le estamos marcando ¿Es tu mamá? Ahí estamos marcando a ver si contesta Estamos marcando al ganador, plebes Al ganador de los chucharrones Ahí está, bueno Buenas tardes Buenas tardes Usted marcó para notarse en la rifa, ¿verdad? De las carnitas Ah, pues felicidades ¿Cómo se llama? Pues Pablo Leán Mira, es tu prima, Liliana ¿No se van tus primas? Ah, no sé Última, ¿es tu prima? Ah, pues se ganó el kilo Los chicharrones se ganó Ajá, los chicharrones Para que se venga por ellos Aquí le estamos marcando Ándele, gracias a usted por participar Estamos en la calle No hay nadie y yo tan cagüe, plebes Ándele, pues aquí esperamos No hay nadie y yo tan cagüe Hasta luego Vamos a sacar ahora El número ganador Del kilo de carne, plebes De carnitas Ahí está la tombola perrona, miren Entonces este ya ¿Es el que ganó? Ya se reportó, plebes Ya ganamos Ahora ya Jesús Ruiz, Juliana Toris, Francisco Ruiz Ahí vamos Vamos por el último El último es el ganador, plebes Ahí está ¿Quién fue? Cinco El cinco El cinco Aquí está Dinora Montoya Dinora Montoya te lo ganaste Te ganaste el kilo de carnitas La Soda de dos litros Esos son de cuatro Cuarenta y uno Ajá Treinta y tres Denle like a la ganadora, plebes Una rafa de likes Una rafa de likes Saludos al serie La hermosa cajerita Y al serillito Vanelito los guapos Betty Parodi Nuestra abuela Su abuela Mira la abuela Un saludo Pariente Mándale ahí Para la abuela Eso es todo Te amo a Betty Te amo a Betty ¿Cómo se llama? Dinora Dinora Montoya te lo ganaste Bueno Mira abuela Sí, estoy hablando con Dinora Sí, estoy hablando con Dinora Ah, felicidades Dinora Te ganaste el kilo de carnitas La soda de dos litros ¡Ah, qué lindo! Sí ¡Uh! Muchas gracias Ah, gracias a ti por anotarte Por estar al pendiente de la página Una rafa de likes a la ganadora, plebes Si le me encanta Para que pase por ellos Aquí Aquí la vamos a estar esperando Bueno, felicidades Hasta luego Gracias Bye Sale, plebes Y no hay rifa para la chica que está ahí ¿Qué no, tercos? Que está casada Mi amiga, plebes Chingada madre Estoy contenta Jajaja Miren, plebes Aparte hay un montón de cosas más La rafa de likes Qué más chiquita de rifa es Mira la cochinita Está recién hechecita Esta onda, plebes ¿Cuándo? Aparte de cochinita Venden chicharrón Manteca Cientos Chorizos Dino a las drogas Aliméntate sanamente Estamos en la Naineri Casi esquina con Otankawi Somos los originales No nos confunda Daniel Gagiola Murguía Aquí en Ciudad Obregón, Sonora También tenemos Chilorio Cueritos Botanas Duros Acuérdense, plebes Que aquí todo está recién hechecito Todo lo acaban de hacer, plebes Como se dan cuenta Acaban de hacer los chicharrones Y vuelven Y vuelven Y hacen otra vez Y luego las carnitas Y todo el pedo Pero para Plebes Esta cochinita Está recién hechecita Fue el 5 Y coloco el otro El ganador Pues ya tenemos El ganador Ya nos vamos a despedir Plebes Antes De despedirnos Hay que decirles A toda la gente En donde estamos ubicados Que decían Ay, que no sabíamos Paula Paula Leac En donde estamos ubicados Y todas sus zonas En 991 Con los dan, plebes El número para llamar Y servicio a domicilio, plebes Es el 413-66-55 5-5 Acuérdense que aparte De las carnitas Y los chicharrones Están ricos Tenemos Chilorio Chorizo Cochinita Chicharrones Salsa Verde Frijoles Puercos Por ejemplo La señora De los Valles Taquería La empresaria Más guapa De todo el noroeste Aquí compra Los chicharrones En salsa verde Y aparte Le mando un saludo A mi amiga Marta Valles De los Valles Taquería Allá Enfrentito De fábricas De Francia Pónganse la fila Plebes Entonces Muchas gracias Por haberles acompañado Recuerden darle like A la página Porque vamos a seguir rifando Denle like A la página De carnitas De puerco Dani Aquí está etiquetada Plebes Así que pónganse trucha Y ya se la saben Mi compa Fierro Gracias 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 Gracias